Amén Me estás consumiendo, me estás malgastando Y estás desesperando y me arrodillo por vos Estás malgastando y estás degenerando Y estás desechando, ay señor, mi corazón Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Quiero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Quiero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada, la conciencia mareada Mi vida está cansada de buscar un calor Vengo volando muy bajo buscando un claro donde descansar Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Cielo bonito devuelve mi alma, cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hunda, no me demorone, cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma, cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hunda, no me demorone, cielito no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer, pero del otro lado ve amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por esto quiero ver amanecer, pero del otro lado ve amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ve amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ve amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ve amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ve amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Me escape de tu amor Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video